Estrategias para minimizar la victimización secundaria en los casos de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito. La niñez y adolescencia es uno de los grupos más vulnerables a ser víctimas de algún tipo de delito. Están expuestos a sufrir daños irreparables a su integridad física, psíquica y moral derivada del abuso y violación a sus derechos. A ello se suma la falta de una atención integral hacia las víctimas que permite el respeto de sus derechos, identidad y dignidad con el fin de garantizar su bienestar y evitar que se replique algún tipo de daño. La victimización secundaria es el daño originado no como consecuencia directa de un acto violento, sino por el actuar de las instituciones encargadas de velar por la impartición de justicia en relación con la persona que ha sido víctima. Con la finalidad de brindar ayuda continua, garantizar los derechos humanos y velar por la protección centrada en las necesidades y en el proceso que enfrenta la niñez y adolescencia víctima, el Ministerio Público implementa las Estrategias para minimizar la victimización secundaria en los casos de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito, que buscan brindar una atención primaria y una atención durante el desarrollo del proceso penal que permitan optimizar la atención integral de niñas, niños y adolescentes. Atención primaria. Las denuncias de hechos consecutivos de delitos cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes pueden recibirse en el Ministerio Público en forma verbal, escrita, por teléfono o por cualquier otra vía fehaciente. Es obligatorio recibir la denuncia cuando las niñas, niños y adolescentes la presenten con o sin acompañamiento. El trabajador del Ministerio Público debe utilizar lenguaje apropiado para establecer empatía con las niñas, niños y adolescentes proponiendo soluciones viables, realizando las diligencias pertinentes y con responsabilidad durante el desarrollo del proceso penal. Para ello, es necesario apoyarse en los servicios que brindan las redes de derivación. Asumir una escucha activa ante lo que expresen las niñas, niños y adolescentes, es decir, considerar siempre las necesidades que durante la diligencia requieran, estar atentos a su situación emocional y hacer un esfuerzo por comunicarle que se comprende lo que está expresando. Velar porque durante cualquier diligencia se encuentre presente un profesional de psicología que brinde apoyo emocional y que facilite la comunicación entre las niñas, niños y adolescentes y el personal fiscal, dando cumplimiento a lo establecido en la normativa interna en lo relacionado a brindar atención integral. Cuando no sea posible el acompañamiento de un profesional de psicología, el personal fiscal deberá desde el primer contacto con las niñas, niños y adolescentes atender lo siguiente a fin de evitar la victimización secundaria. 1. Observar la condición física y emocional de las niñas, niños y adolescentes víctimas del delito. 2. Intentar estabilizar a la víctima en estado en crisis procurando restaurar su tranquilidad. 3. Guiar a la víctima para responder a la pregunta ¿qué pasó? Sin mayor profundidad, obtener sus datos generales con el objeto de determinar qué tipo de ayuda requiere y así brindar la atención adecuada. 4. Valorar el riesgo que corre la víctima. 5. Gestionar las medidas de protección. Las estrategias también contemplan realizar las diligencias necesarias para la obtención de la declaración en calidad de anticipo de prueba para niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos. 6. Utilizar los mecanismos adecuados para transmitir a las niñas, niños y adolescentes los actos que se realizarán durante el proceso penal. 7. Formular interrogantes de acuerdo a la edad de las niñas, niños y adolescentes. 8. Atención durante el desarrollo del proceso penal. 9. Evitar incurrir en prejuicios o estereotipos sobre las circunstancias personales de las niñas, niños y adolescentes víctimas, derivado de su forma de vestir, su forma de expresarse, su círculo de amistades, su pertenencia cultural o sus creencias religiosas. El personal fiscal debe evitar generar sentimiento de culpa y responsabilidad. Este sentimiento en la víctima es el principal aliado del agresor, en tanto la víctima llega a creer que los hechos son consecuencia de sus acciones o creencias. 9. Gestionar y solicitar las medidas de protección urgentes y necesarias en favor de las niñas, niños y adolescentes para reducir los riesgos a los que estén expuestos. 10. Dar intervención inmediata a la Procuraduría General de la Nación, órgano que tiene la facultad legal de representar a las niñas, niños y adolescentes sin padres, tutores o representantes o cuando exista un conflicto de intereses con éstos, asegurándose de que las niñas, niños y adolescentes se encuentren libres de todo riesgo. 10. En los casos de violencia sexual, hacer un esfuerzo para que la diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos se realice de forma referencial por medio de fotografías, video, planimetría u otro instrumento que permita ilustrar el lugar de comisión del ilícito, el cual se presentará a la víctima en la diligencia de anticipo de prueba en la que será valorado por el juez. 11. En casos excepcionales de ser necesaria la participación de las niñas, niños y adolescentes en la diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos, la diligencia deberá realizarse con el acompañamiento de profesionales de psicología. 11. Con estas acciones, la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, consciente de la problemática y vulnerabilidad en la que se encuentra la niñez y adolescencia, reafirma su compromiso de velar por el respeto y protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes víctimas del delito. 11. Ministerio Público Música 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 Música